Encontramos al vehículo de Google Street View, marca Chevrolet Captiva, estacionado en el sector del terminal terrestre y también avanzando a baja velocidad por las calles y avenidas de la urbe. El automotor está equipado con un balón azul, ubicado en la parte superior. Desde aproximadamente dos semanas arribó un equipo de dos personas a Loja para fotografiar la ciudad y ofrecer a los usuarios un mapa con imágenes reales. La pelota azul transportada por el auto tiene 15 lentes que proporcionan fotos de 75 megapíxeles y brindan tomas panorámicas de 360 grados. Al interno del vehículo se encuentran varios ordenadores, así como cámaras y un dispositivo GPS. La estadía del equipo de Google en la ciudad depende mucho del clima. Según indicaron sus integrantes, Loja ha sido una ciudad complicada por cuestiones de lluvia y días sombríos, puesto que la finalidad es obtener imágenes claras que muestran el diario Vivir y la cotidianidad en las calles, parques y plazas. Street View contiene solo imágenes de lugares públicos. Hasta ahora, el auto de Google ha recorrido gran parte del país. Con imágenes de Jorge Cuadrado para Mundo Visión, Claudia Román Galindo.